¿Cuál, este, Amores Perros? ¿Y cuál, este, la de tu mamá también? No, 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 Cásate a mi Padre. Y tampoco la otra, la de Quiero que me quieras. Ah, no, esa ni siquiera me gustó nada de nada. No, a mí tampoco. Pero Cásate a mi Padre, no juegues. Peliculón. Es más, en estos momentos invitamos a que sigan y a que aquí va el nombre, les haga una crítica de esa película. A nosotros nos encantó. Probablemente al no. Es el reto, el reto que está pasando, que aquí va el nombre, haga una reseña de cuarentena, de Casa de mi Padre, película del 2012, protagonizada y escrita por, este, por Will Ferrell, Gael, este, por Will Ferrell, y protagonizada por Will Ferrell, Gael García, Diego Luna y Genesis Rodríguez, este, y dirigida por Matt Piamonte, que estuvo en Salvando al Soldado Pérez. Ok. Ok. Entonces, vale la pena que la vean, si es que comparten mi tipo de humor. Porque te voy a decir, yo a esa película llevé a mi esposa a verla y mi esposa la odio con toda su alma. Pero yo reí mucho. Entonces, este, pues bueno, eso ya les, ya les dirá, pues, qué tal, qué tal está. Claro. Pero a mí, a mí me encantó, a mí me encantó, este, Casa de mi Padre, yo reí mucho, reí mucho, además con Gael García, con Diego Luna, y Genesis Rodríguez se ve re bien. Y bueno, o sea, sale, sale Pedro Armendariz, el ya fallecido Pedro Armendariz. Muy buen actorazo mexicano. O sea, realmente, realmente, el tema principal es interpretado por Cristina Aguilera. Entonces, no, sí, sí, vale la pena. Véanla, véanla. Sí, véanla. Y de paso, después se pueden ir a Netflix y ver la última de Will Ferrell, llamada Eurovisión, donde se hace una parodia al concurso de Eurovisión. Está increíble y muy divertida también. Ah, eso no sabía, pero... Sí, 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 está muy, muy divertida, porque incluso Eurovisión se dio los derechos para usar el nombre, para hacer las parodias de muchos grupos. O sea, ahora sí que dio todo el material y Will Ferrell hace una interpretación muy graciosa y divertida de lo que es ese festival que ya todos conocemos, que de por sí es gracioso por cómo se presenta cada grupo, cada cantante. Entonces se vuelve todavía más gracioso con la capacidad actoral y cómica de Will Ferrell.